Aprovechemos el apalón. Los artistas de la calle esta noche nos sentimos orgullosos, orgullosos porque nos contamos con la presencia de una gran, gran artista a nivel mundial. Se trata de nuestra amiga Stephanie López para quien viva un fuerte aplauso grabando este lindo programa para Luz de América, Canal 47. Bueno, vamos ahora a ponernos también románticos con un lindo balsecito porque tenemos que ser multifacéticas. Stephanie López, encantada de compartir en el programa Luz de América con todos, con todos los latinos y en especial ecuatorianos. Si se sabe este balsecito para aquellos que han cometido algún error, algún mal paso y les caiga como anillo al dedo, pues canten con nosotros. ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Argo me encantó que tienes mala suerte, vas contándole a la gente la razón de tu fracaso. Y tú siquiera usted, huiste de mí, sabiendo que te amaba, y te pagaste mal, sabiendo que te amaba, y te pagaste mal, sabiendo que te amaba, y te pagaste mal. Muchísimas gracias. Y para dejarlos con el calor de la gente ecuatoriana, de la gente latina, vamos a despedirnos con una canción alegre. Así que si pueden, bailen y acompáñenos con la palma que es en sí. Gracias.